Nací en tierra zapoteca, vivo en tierra Lenape, soy un hombre indígena zapoteco nacido en Puebla, México. Ahora vivo en Lenape Hawking, la ciudad de Nueva York, la tierra de la gente indígena Lenape. Mi madre y mi padre murieron de cáncer. Sus cuerpos descansan en este cementerio. Mi madre y mi padre no pudieron tener el cuidado de salud necesario porque eran pobres. El cuidado de salud debe ser gratis para personas de bajos recursos. Eso es justicia social. La pandemia de COVID-19 me afectó mucho emocionalmente. Veo personas enfermas en todas partes. Familiares y amistades se han contagiado. Aunque veo personas enfermas, también veo personas que hacen lo que tienen que hacer para estar saludables. Es necesario encontrar la cura para el cáncer, el VIH, COVID-19 y otras enfermedades. Durante muchos años he sido periodista. Es algo que me apasiona mucho. Estos son algunos eventos en los Estados Unidos de América y México. ¿Habla de la violencia en El Salvador con la comunidad LGBT? Es muy feo. Los critican mucho. Hablan mal de uno. En mi país los matan porque no los quieren. La migra, la policía, la misma porquería. La migra, la policía, la misma porquería. Muchas gracias mi gente. Ahora, el pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Esta es una tortuga marina desobando sus huevos en las playas de Guerrero, México. Los animales deben vivir en su hábitat natural y nunca en cárceles de animales, zoológicos, acuarios, circos con animales y otros lugares. ¡Báil, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Báil, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva el futuro bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Y sangre protecta de Dios! ¡Y que viva México! ¡Viva! ¡Que viva Dios! Hay que darle gusto al gusto la vida pronto se acaba con fecas fuentes del mundo no más se recuerda a credad y ap Milk para llevarme ¿Quien se llevó? un autógrafo lo queremos mucho presidente un autógrafo un autógrafo lo que le regalé lo que le regalé en Washington fue un placer entregárselo acá señor presidente lo queremos mucho desde Aguascalientes de Nueva York desde Sonora de Nueva York honesto valiente así es lo más valiente amigas, amigos muchas gracias por ver este video nuevamente muchas gracias a las personas que ya se suscribieron a mi canal, a las personas que no se han suscrito, suscríbanse eso me ayuda para que el canal continúe creciendo compartan este video en las redes sociales y también denle like a este video porque cuando YouTube se da cuenta de que la gente está viendo el video de que le dan me gusta pues lo recomienda para más personas y así más gente puede ver el video nuevamente muchas gracias nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!